Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles cómo saber si un comprobante de transferencia de mercado pago es verdadero o es falso. Antes de arrancar, les quiero comentar que en el canal estamos sorteando 15.000 pesos argentinos todos los meses simplemente por suscribirse al canal y seguirnos en Instagram. En la descripción del video les voy a estar dejando un enlace directo a nuestro perfil de Instagram, así se pueden sumar al sorteo. Bien, ahora sí, ¿cómo sabemos si un comprobante es verdadero o es falso? Bueno, acá yo armé especialmente un comprobante falso para explicar el detalle y para que puedan analizar el comprobante que a ustedes le enviaron y que les resulta sospechoso. Recuerden que si están ante una duda, esperen hasta que ese dinero se impacte en su cuenta para poder entregar el producto. Porque puede ser la venta de un auto o lo que sea. No pierdan dinero. El cliente puede patalear un poco, pero una vez que se le impacta el dinero a ustedes, ahí recién pueden entregar el producto. Bien, entonces, vamos a agrandar un poco la imagen para ver mejor a detalle. Primero y principal, según cómo está hecha la imagen, puede ser que se pierda un poco de calidad, que se vean un poco borrosas las cosas. Acá ya tenemos un indicio de que ya fue pasado de manos, fue filtrado en una aplicación. Bien, después, siempre hay que ver las fuentes. Las fuentes tienen que ser prácticamente las mismas. En este caso, si ustedes prestan atención, fíjense que este nombre está más chiquito que este nombre. Ahí ya algo nos está indicando de que puede haber una modificación. Bien, entonces, ahí tenemos un detalle. Después, otro detalle a tener en cuenta, es que si ustedes se fijan, ahí entre medio, la distancia que hay entre donde dice CBU y el número. Ven acá, y ahí tenemos, en la arriba tenemos menos distancia, y en la abajo tenemos más distancia. Después, muchas veces, el tamaño de la fuente, puede ser que estos números sean más grandes que esto también, ¿sí? Y otra cosita a tener en cuenta, si ustedes se fijan también en estos números, fíjense donde termina CBU, que estos números están un poquito más arriba, están alineados un poco más arriba. Y si ustedes ven acá, está alineado bien al ras, ¿sí? Estos son todos los detalles a tener en cuenta. Y cualquier duda, no se olviden de esperar a que el dinero se impacte en su cuenta para luego enviar el producto. Cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema, me la pueden dejar en la parte de los comentarios, que no tengo ningún problema en ayudarlos. No se olviden de suscribirse y destrozar el botón me gusta, que de esta manera me ayudan un montón. Y sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy, pero muy bien.